Vení Kiara, ven. Kiara es una amiguita mía que ustedes no conocen, ellas no conocen las chicas. ¿Cómo estás mi amor? Bien. Hola, esposa Kiara. ¿Alguna vez te han llamado acá al Bailando? Yo porque digo, una vez Tuli Acosta, por ejemplo, le mostré un video de 9 años que vino de casualidad acá. Y yo la conozco a ella, es de Villa de Votos, se llama Kiari. Para que estas chicas, sea por lo menos cuando hagamos el Bailando, ¿eh? La recontra conocemos a Kiara. ¿Eh? La reconocemos a Kiara. Sí, está bien, cuando yo la pongo acá la conocen, pero si no la conocen. Pero si estuvo en la escuela nuestra, por favor. Ay, ay, sí, si no pasan por la escuela de ustedes, no son nadie. Kiara. No, no dije eso. Digo que la conozco. ¿Vos estuviste en la escuela de ellos? Sí. Perfecto. ¿Y aprendiste ahí a bailar o mejoraste después que saliste? Eh, no. ¿Cuánta maldad? Después. No, no, aprendí en varios lugares. En varios lugares, por eso. Menos malo. Por favor, ponen un poquito, ¿qué tema te gustaría bailar un cachito? Yo quiero, son las nuevas generaciones que yo le voy a ir mostrando a estas señoras para que vayan adelante. ¿Qué querés? Eh, la de Ginza. Perfecto. Tienen el tema, por favor, va a bailar. Miren lo que baila Kiara un poquito para que ustedes miren, ¿entendés? Nada más, nada más. A ver, Kiarita. Música, por favor, que baila Kiara Canosa. Nada que ver con Viviana, que le mandamos un beso. Señores, atención. Se viene Kiara Canosa para que ustedes vean cómo baila Kiara. Mirá, música. Vamos, entrele. Muy bien. Música, por favor, Música, por favor, va a bailar Kiara. Vamos, Kiara. Muy bien, Kiara. Sos una diosa, sos una diosa. Yo te voy a llamar, ¿eh? Ya cuando, en unos años, ya... ¿Seguiremos? Cuando ellas se vayan, yo te llamo después, ¿eh? En unos años, dale. Cuatro. Yo ya tengo tu teléfono, todo, ¿ok? ¿Verdad? ¿Verdad? Te whatsappé, ¿ok? Me parece muy... Felicitaciones porque la rompés. Sos una diosa, ¿ok? Gracias. Chao, mi amor. Chao, Kiara. Gracias. Vení. Un cachito, por favor, puede ser. Vení. Vení, por favor, Renata, vení. Vení un minuto. Renata tiene ocho años. Ella es... Mirá, miren lo que es esta chica. Mirá lo que es Renata, arboza. Esta es... Ella no es Nenu, es Renu, ¿entienden? Ella es la buena, la nena buena. Esta es la nena bravísima que está el otro esperando con dos botellas de vino. Así con eso te... Buen, buen, cha. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Vos bien? Muy bien. ¿Conoces a las señoras que están ahí? No. ¿Son las dos señoras esas? ¿Esas son las que...? Ah, ellas, obvio que sí. Ah, bueno. Son mis favoritas. Gracias, además de vos. Gracias, mi amor, además de mí. Claro. ¿La conocen? ¿Ustedes la tenían a...? Pero no sé, digo yo, la Renata Tunes tiene ocho años de Palomar, sí, pero de dónde es hincha de Racing, sí, ¿qué saben de ella? ¿Por qué nunca estuvo acá? ¿Eh? Bailó para María Becerra. Porque es menor de edad, pero la recontra conocemos. Ella también está... Pero ya la tienen fichada, por ejemplo, cuando hagamos el Bailando 2042. ¿Usted ya la tiene fichada? Yo dirigí un video que hizo hace 15 días ella. ¿Usted dirige videos? Sí. ¿En serio? ¿Y salió bien el video o no se vio? O sea, no grabó bien, salió todo. Salió muy bien, la verdad. Bueno, por favor, poné para que vean cómo baila Renata. ¿Qué te gustaría bailar? No, la de Rihanna. Perfecto, muy bien. Señores, música maestro Baila Renata. Tiene ocho años. Música maestro, vamos. A ver. ¡xit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mi vida! ¡Mi vida!